José Borges, me quedaron las turbas, tanto los camisetas rayadas como los motoristas, los motorizados. ¡Nicaragua! 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 ¡No me creen! ¡Somos oportunistas! ¡Ladrones oportunistas! ¡Ladrones, ladrones! ¡Ladrones! 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 ¡Letidosos! 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 Las turbas llegaron, nos atacaron y yo hermano, estaba haciendo mi trabajo, me agarraron como veinte, me agarraron una de las cámaras ¡pum! me la quitaron, Y me dieron con palo, me la rajaron. ¿Cuántos fueron? ¿Todos? Loco, yo creo que fueron todos esos. ¡Somos los fanáticos! ¡Elice del pueblo! ¡No es un gobierno! ¡Elice del pueblo! ¡Lo dice porque dice a ti lo verdadero! ¡Lo dice porque dice a ti lo verdadero! Oficial, andan con armas. ¿Por qué no lo van a requisar? ¿Por qué no lo van a requisar? ¿Por qué permite que ande con armas si usted está aquí recuartando la seguridad? Estoy autorizada para dar información. ¡Uy, oy! ¡Es como prensa! ¡Únete, únenos! ¡Únenos! 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 ¡El pueblo no respata a mierda! ¡Ya será vencido! ¡El pueblo! ¡Inquidido! ¡También, rojosas! ¡Con la misma noza! ¡También, rojosas! ¡Son la misma noza! ¡Fuerro! 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 ¡No lo van a requisar! ¡Cuántos señores! ¡También suena! ¡No te queremos! Son más y más los pobladores que protestan. Ya en este momento la población que estaba en la plaza del Camino de Oriente está replegándose. Van rumbo a la Rotonda Centroamérica a reunirse, a un punto de reunión. Están llegando los antimotines en este momento. ¡Hoy, hoy! ¡Están pegando! ¡Somos periodistas! ¡Somos periodistas! ¡Sí, mate! ¡Soy periodista! ¿Por qué me pegás? ¿Por qué me pegás? ¿Ah? ¿Por qué me pegás? ¡Soy periodista! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Es periodista! ¡Es periodista! ¡Soy periodista! ¡Lo empujó! ¡Yo lo estoy viendo! ¡Yo lo estoy viendo! ¡Ese es su orden! ¡¿Por qué lo hace? ¡¿Por qué lo hace? ¡¿Ah?! ¡Hoy! ¡¿Por qué no lo quitan en los ocho?! ¡ WATSON! ¡Van! 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 ¡Organ! ¡Van! ¿Por qué no los quitan en los oposinos? ¿Por qué? Tranquilos 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 ¡Ven! 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 Me agarró como tres chavales de atrás y uno me arrebató la cámara y salió corriendo. Le dije al policía que me vayan a arrebatar la cámara, que me la robaron y le valió. Se hizo del sordo, se hizo del chasquito. ¡Ven! 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 La Policía Nacional sigue reprimiendo a los manifestantes que vinieron a protestar por las reformas que recién aprobó el gobierno del presidente Daniel Ortega, La reforma del INSS en la que se le disminuyó el 5% de la pensión a los jubilados, a los pensionados. ¿De qué? ¡Poven! Policía están violentando los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense. ¡Déjarles vergüenza! ¡Ustedes están a la orden de una familia de una dictadura! ¡De una criminalización de la protesta! Nosotros estábamos protestando pacíficamente, reclamando los derechos de nuestro pueblo y esto fue lo que pasó, la opresión de un gobierno dictador, la lucha de nosotros apenas está comenzando. Nos reunimos y nos autoconvulcamos de manera voluntaria por las redes sociales. No simplemente salimos a las calles por el INSS, salimos a las calles porque ya estamos cansados del robo que organiza Daniel Ortega. Todo lo que hace él y la Rosario Murillo. ¡No a la gente no! ¡Murillo jamás será vencido! ¡El pueblo murillo jamás será vencido!